¡Ja ja ja! ¡Ioda! ¡Calma chicos! ¡Puedo salvarnos! Eso creo. ¡Me harté de ustedes! ¡Son una vergüenza para esta compañía! ¡No les harás daño! ¡Ah por favor! ¡Ya debería saber muy bien que mi máscara! Tranquilo, haré que duermas para siempre. ¡Y qué tal esto! Tal vez no te haga dormir, pero sí desistir ¡Gapknapp! ¡Cuidado! Creo que trama algo ¡Ups! ¡Disfruta la fogata! ¡Gapknapp! ¡No! ¡Cómo pudiste! ¡Disfruten el show! ¡Porque siguen ustedes! ¡No en mi guardia! ¡Jugador! ¿Qué haces aquí? Escuché sus gritos. Supe que el CEO tramaba algo. ¡Vamos! ¡Hora de irnos! ¡Sí, cómo no! ¿Cuándo aprenderán? ¡No pueden escapar de mí! Además, yo llamo a esto una victoria. ¡Gapknapp está muerto! ¡Morrió! ¡Se fue! ¡Es nuestra culpa! ¡Guau, guau, guau! ¡Calma! ¿Los abrazo o...? ¿Qué vamos a hacer sin Gapknapp? Lo lamento. Gapknapp era un monstruo que intentó matarme, pero... ...todos fallan. ¡Nuestro líder temerario! ¡Oye! ¡Yo soy el líder temerario! ¡Ah, ¿sí? ¡No fuiste muy temerario! ¡Tú tampoco ayudaste! ¡Ah, chicos! ¡No discutan! ¡Tenemos que seguir juntos! ¿Para qué? ¡Vengarnos! ¡Tienes razón! Bueno, me voy. ¡No! ¡Ayúdanos! ¡Bien! ¡Salimos de Hogar Dulce Hogar hacia la Torre del Ceo! ¡Entramos y le damos una paliza! ¿Sabes que no es tan fácil? ¡Ni siquiera podemos salir de este lugar! ¡La puerta requiere huellas de mano! ¡Como la mochila de jugador! ¡Buba, qué listo eres! ¡Memoria de elefante! Voy a usar mis manos... ¡Listo! ¡Bien! ¡Ya me voy! ¡No puedes irte! ¡Porfis! ¿Por? Bueno, si morimos... ¡Nuestra sangrecita estará en tus manos! ¡Sí! ¡Tú te involucraste! ¡Debes ayudarnos! ¿Qué? ¡No es justo! ¡Ay, bien! ¡Ojalá funcione! ¡Sigan el plan, ¿ok? ¿Niños, ah? ¿O juguetes poseídos por niños? ¡Bien! ¡Usemos el tren para llegar al Ceo! ¡Crucemos la plataforma! ¡Pero si son las adorables criaturas sonrientes! ¡Es Critter sonrientes! ¡Tormenta, Tornado! ¡Ustedes tienen muchas agallas para salir de su hogar! ¡Iremos por Catnab! ¡Ah, no en mi guardia! ¡Me harté de ese tipejo! ¡Oye! ¡Suéltame! ¡Pensé que hicimos las paces! ¡No cuando te unes con el enemigo! ¡Tranquilo! ¡Chicos, vengan! ¿Creen que unos peluches me detendrán? ¡A este punto no deberían subestimarme! ¡Es inútil! ¡Corran! ¡Falta poco! ¡No sé si lleguemos! ¡Claro que sí! ¡Oigan! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Detengo! ¡Vamos! ¡Calen! ¡Los atraparé, Critters sonrientes! ¡Ah! ¡Gracias, chicos! ¡Pensé en algo! ¡Oye! ¡Eso es lo mío! Si no pudimos con Mami Longlegs, ¿cómo lucharemos contra el CEO? ¡Quién sabe qué lo defiende! ¡Tal vez podríamos ir al laboratorio por armas! ¡Oh! ¡Quiero eso que electrocuta! ¡O una espada! ¡Una pistola! ¡Eso no! ¡Agua fiestas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Intentenlo, pequeños y tontos Critters! ¡Pero aun si llegaran a mí, tengo mi arma secreta! ¡Ven, gatito gatito! ¡Bien, no se aloquen! ¡Oh! ¡No veo nada genial! ¿Esto sirve de algo? ¡Chicos! ¡Miren esto! ¡Tengan cuidado! ¡No sabemos! ¡Wow! ¡Yo! 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 ¡Puedo brincar! ¡Miren lo alto que brinco! ¡Wow! ¡Me siento! ¡Soy rápido! ¡Tengo super velocidad! ¡Aquí vamos! ¡Yo siento! ¿Siento qué? ¡Lo sé! ¿Qué sabes? ¡Todo! ¡Y también lo que no debería saber! ¡Oh! ¿Estás bien? ¡Eso! ¡Eso no lo sé! ¡Bien! ¡Deberíamos ir por el CEO! ¡Yujú! ¡Auch! ¡Vamos a darle una paliza! ¡El CEO siempre tiene un plan! ¡Mejor no nos confiemos! ¡Voy a brincar sobre él! Yo solo quiero vengar a Katnab ¡Y que su muerte lo valga! ¡Bien hecho! ¡Eso fue impresionante y... ...algo entretenido! ¡Pero su viaje se acaba aquí! ¡Se acabó, CEO! ¡Somos cuatro contra uno! ¡Ah! ¡Sí! ¡Así es! ¡Tras él! ¡Katnab! ¡Estás vivo! ¡Pude trepar los muros del horno! ¡Pero el CEO me atrapó! ¡Ahora deben pensar muy bien lo que van a hacer! ¡Pueden ser mis prisioneros o morir! ¿Nos darías un minuto para pensarlo? Ah, sí. Bueno, eso creo. ¡Escuchen con cuidado! ¡Mi nuevo cerebro te acaba de pensar en un gran plan! ¡Qué rápido! ¡No, jugador! ¡Ser rápido es mi especialidad! ¡Solo escuchen con atención y concéntrense! ¡Lo que haremos es...! ¿Podrían darse prisa de una vez? ¡Vida o muerte! ¡Elijan una! ¡Elijo ninguna! ¡Pero qué! ¡No! ¡Oh! ¡Me atrapaste! ¡Gracias! ¡No fue nada! ¡Ahora, jugador! ¡Te tengo! ¡Ya, suéltame! ¡Tranquilo! ¡No te mandaremos al horno! ¡No! ¡Quítame esto! ¡Olvídalo! ¡No me sueltes! ¡Feliz caída! ¡No! ¡Gracias! ¡Nos quiero! ¡Y nosotros a ti, CatNap! ¡Siempre te cuidaremos! ¡Siempre! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video